Música Mi nombre es Andy Lee, soy cantante del género urbano y bueno, hoy ya los voy a acompañar con algunas canciones propias que espero que les gusten La primera que voy a cantar es una canción que se llama Hasta la mañana es un poco más del género urbano, así que otra que les gusta Música Estoy aquí mientras tú vas bailando Tú con la compañera, que va a ir por pe y ver No llores más y algo que no es que ver Me traes lo corriendo, que no lo sé Deja yo todo y se lo da un menos Que susurra lo que te beso también Hola, soy Blanca Belis de La Gran Fruta Un saludo a mis amigos de Agenda.pe Estamos aquí en mi nueva tienda que queda en el Centro Comercial San Felipe Tienda 39, segundo piso Estamos inaugurando esta quinta tienda Con el concepto de la gran fruta que es básicamente jugos de fruta 300 combinaciones Tenemos nuestros sándwiches caseros Asado, pavo, pollo Tenemos nuestras ensaladas de frutas Súper especiales Con todas las frutas de todas las temporadas Y también fruta del día Que es lo principal Creo que nuestro mayor éxito Es esto Que somos la única juguería Que no trabajamos con fruta congelada Sino fruta del día Tenemos también para el invierno Nuestras bebidas calientes Que es el ponche de quinoa De maca Con frutas Nuestro emoliente Y la frutilla Que es una creación de la gran fruta Con agua de piña Y todas las frutas Tiene mango Tiene fresa Canela Clavo Riquísimo Y energizantes Tenemos también los jugos A base de palta con fresa Que son también smoothies Una nueva introducción en la gran fruta Estamos tratando de innovar un poco Pero básicamente nuestro trabajo Es con lo que tenemos en nuestros mercados El jugo que estamos acostumbrados a tomar Así caserito Como nuestra combinación con Algarrobina, huevo y todo lo demás ¿No? Te lo dejo todo 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 de ti Todos tus besos Tu risa suave Todo tu aliento Tu amor salvaje Todo tu cuerpo Vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo A recordar tu amor A recordar tu amor A recordar tu amor A recordar tu amor El horario El horario es De 7 a 8 de la noche Todos los días Te lo dejo